La niña y el viento Catalina había crecido en la casa de sus abuelos en el campo. Desde pequeñita había aprendido a conocer la naturaleza, especialmente al viento. Reconocía sus sonidos cuando soplaba fuerte porque venía cargado de lluvia y nieve o cuando susurraba entre los árboles y le congelaba los huesos porque traía el frío del invierno. Ella y el viento solían jugar a correr por las praderas. El viento levantaba las hojas y ella jugaba a pillarlas en el aire. También le hacía cosquillas por entre medio de su pelo y su abrigo y la alegraba cuando traía gotitas de agua del lago donde iba a pescar con su abuelo. Cuando Catalina y el viento estaban solos, conversaban. Él le contaba historias de los lugares por donde había viajado y de los amigos que tenía en otras partes, las catedrales de mármol donde jugaba paseando entre sus cuevas, los bosques infinitos sobre los cuales pasaba volando o todos los lagos con quienes jugaba a hacer olas con las aguas. Pero un día, el viento llegó triste. Le contó a Catalina que su amigo, el aire de la ciudad, estaba enfermo. Había pasado a jugar con él y el aire le había contado que, como siempre en invierno, se sentía extraño. Estaba pesado y sucio. Catalina les pidió a sus papás que la llevaran a la ciudad para saber qué enfermaba al aire allá. Necesitaba entender qué estaba pasando. El viento, que no quería quedar ajeno, se sumó a esta aventura. Cuando llegaron a la ciudad, Catalina sintió que el aire que respiraba era extraño. Su mamá le explicó que en la ciudad hay contaminación atmosférica. ¿Sabes lo que es eso? Es la presencia en el aire de pequeñas partículas que son invisibles ante nuestros ojos y que, cuando las respiramos, provocan enfermedades en las personas, plantas y animales. Explicó la mamá. Catalina supo en ese instante que eso era lo que ponía mal al aire de la ciudad. Pero, ¿de dónde venían esas partículas? ¿Por qué solo aparecían en invierno? Catalina comenzó a caminar por las calles y se percató de que muchas casas tenían caños, de los que salía un humo gris y oscuro. Y al levantar la vista, se dio cuenta de que apenas se podían ver las montañas debido a la suciedad del aire. Catalina buscó un lugar para poder reunirse con su amigo viento y con el aire de la ciudad para conversar sobre esta situación. Cuando se encontraron, el viento se sentía pesado. Por su parte, el aire de la ciudad se sentía enfermo y le comentó, ¡Sí! ¡Es esta contaminación la que me pone mal! Leí que esa nube gris que llaman contaminación del aire es, en realidad, un grupo de pequeñas partículas que se encuentran suspendidas en el aire. vienen del polvo, gases y humo que se genera de las estufas. Esas partículas tienen diferentes tamaños, pero igual son invisibles a los ojos porque son muy, muy chiquititas. Se meten por la nariz y los ojos y causan mucho daño a la salud. Catalina le preguntó entonces, ¿Cómo puedo ayudar? No solo a ti, sino a toda la gente que vive en la ciudad y que se enferma a causa de estas partículas que forman la contaminación atmosférica. El viento le señaló, Yo podría soplar más fuerte, pero en invierno aquí me siento muy pesado. Entonces el viento le dijo, Tengo unos amigos en la ciudad. Juego con ellos cuando salen a recreo. Te los presentaré. Quizás ellos te puedan ayudar. Y así fue como Catalina conoció a Daniel, Leonor, Florencia, Javier y Rafael. Un grupo de niños que también podían hablar con el viento. Y juntos planearon cómo ayudar a limpiar el aire de la ciudad. Organizaron un club al que llamaron Forjadores Ambientales para compartir con los vecinos y vecinas acciones para cuidar el aire de la ciudad. Lo más importante fue aprender a reconocer la leña seca y así no ocupar leña verde o húmeda en las estufas y combustiones. Les contaron también sobre la calefacción sustentable y cómo usando una fuente de calor más eficiente pueden ayudar a su comunidad a estar más sana y tener mejores inviernos. También hicieron talleres para saber cómo mejorar la aislación de las casas para que el calor no se escape porque el viento les sopló que él podía entrar y salir de las casas en invierno por entre las ventanas que no cerraban bien, puertas mal cerradas y mil rendijas. Y por ahí se escapaba también el calor. Entonces, la gente tenía que calefaccionar más y con eso también aumentaba la contaminación del aire. Así, entre todos, pudieron ayudar a mejorar el aire que se respiraba en la ciudad. El viento pudo volver a soplar porque ya no se sentía pesado. El aire dejó de estar gris y las personas se sentían mucho mejor. Y además, se podían ver mejor las lindas montañas.